¿Deberían los 10 mandamientos estar en las escuelas públicas? Trump apoya la nueva ley de Luisiana. Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la exhibición de los 10 mandamientos en las escuelas públicas han generado un intenso debate. ¿Es esta medida un retorno a los valores tradicionales o una violación de la separación entre iglesia y Estado? El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ha expresado su firme apoyo a la nueva ley de Luisiana, la cual exige que los 10 mandamientos sean exhibidos en todas las aulas de las escuelas públicas del Estado. Esta ley, firmada por el gobernador republicano de Luisiana, ha colocado al Estado en el centro de una polémica nacional. A través de su red social, Truth Social, Trump comentó, «Me encantan los 10 mandamientos en las escuelas públicas, en las privadas y en muchos otros lugares». Sus declaraciones subrayan su compromiso con el resurgimiento de los valores religiosos en la educación y en la vida pública estadounidense. La nueva ley especifica que los 10 mandamientos deben ser exhibidos en tamaño póster y con letra grande y fácilmente legible en todas las aulas que reciban financiación estatal, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Los defensores de la medida argumentan que esto ayudará a inculcar valores morales y éticos en los estudiantes, promoviendo un ambiente de respeto y responsabilidad. Sin embargo, la ley ha sido criticada por algunos que la consideran inconstitucional. Argumentan que el gobierno estatal o federal no debería promover ninguna religión específica en las instituciones públicas, ya que esto violaría el principio de separación entre iglesia y Estado. Este grupo teme que la medida pueda ser el primer paso hacia la imposición de creencias religiosas en espacios públicos y educativos. Para muchos republicanos, incluyendo a Trump, esta ley es vista como una oportunidad para revivir los valores tradicionales y reforzar la moralidad en la sociedad. En su mensaje, Trump destacó la necesidad de revivir la religión en el país, especialmente en tiempos donde consideran que los valores tradicionales están siendo cuestionados. Este apoyo por parte de Trump llega justo antes de su participación en un evento con votantes conservadores cristianos en Washington, D.C., subrayando su estrategia de reforzar su base electoral entre los sectores más religiosos del partido. La polémica en torno a esta ley de Luisiana y el respaldo de Trump ponen de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en estos debates. ¿Crees que los 10 mandamientos deberían estar presentes en las escuelas públicas? ¿Es esta medida un retorno necesario a los valores tradicionales o una violación de la separación entre iglesia y Estado? Te invitamos a compartir tu opinión y a ser parte de esta conversación crucial para el futuro del país. Si te ha gustado esta noticia, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir más contenido como este. Gracias por tu apoyo.